Música Siempre me acuerdo de ti, para hacerme la cama Siempre me acuerdo de ti, cuando me voy a la cama Lo digo sin rencor, lo digo con amor Juntos lo hacíamos mejor, juntos lo hacíamos mejor Siempre me acuerdo de ti, cuando lavo los platos Siempre me acuerdo de ti, y a lavar los platos Lo digo sin rencor, lo digo con amor Juntos lo hacíamos mejor, juntos lo hacíamos mejor Música Siempre me acuerdo de ti, cuando quedo la ropa Siempre me acuerdo de ti, al meter la ropa Lo digo sin rencor, lo digo con amor Juntos lo hacíamos mejor, juntos lo hacíamos mejor Siempre me acuerdo de ti, cuando lavo los platos Siempre me acuerdo de ti, y a lavar los platos Lo digo sin rencor, lo digo sin rencor Juntos lo hacíamos mejor, juntos lo hacíamos mejor 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 Juntos lo hacíamos mejor